El 306 fue un auto muy exitoso de la marca Peugeot y se fabricaron tres fases del mismo. Se utilizaron varias motorizaciones para este modelo. Hoy Gastón nos trae su 306 con una historia de amistad y mucho sacrificio. Vas a ver que él es un claro ejemplo de que los sueños están para cumplirlos. Vamos juntos a ver el resultado de todo esto. Y acá estamos, junto a Gastón y su 306 ante última versión. Bienvenido Gastón, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Contame, porque queremos saber hace cuánto tiempo que lo compraste. Hace cinco años lo tengo al 306. Qué bien. ¿Cómo fue que surgió la compra? Lo compré en la concesionaria, no estaba al 100%. Y bueno, lo restauramos íntegro. Muy de a poquito. Sí. Nos llegó un momento que no lo quería. ¿Cómo que no lo quería? No, no lo quería el auto. Me hizo renegar mucho. Eso. Metimos paciencia y bueno, lo fuimos haciendo a poco. ¿Pero te pasó algo? ¿Sucedió algo que en un momento dijiste no lo quiero más? Terminé el auto y bueno, lo choqué. ¿Al cuánto tiempo de haberlo comprado? Y después de cinco años. Cinco años tardé en armarlo y bueno, lo pinté, lo terminé todo y lo choqué. A vos te pasó seguramente, a Gastón también le pasó. ¿Y cómo, qué hiciste para poder...? Bueno. ¿Tuviste que mandar todo de nuevo? Lo dejé guardado en la casa a un amigo. Por motivos laborales decidí guardarlo, no tocarlo. Y bueno, quedó ahí. No lo fui a ver por dos semanas. Estaba trabajando en mi taller y bueno, encontré la sorpresa que el auto estaba totalmente armado, como estaba anteriormente. ¿Fuiste a guardarlo y en dos semanas te dieron la sorpresa a tus amigos? Sí, mis amigos me regalaron el arreglo. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que ellos se hayan involucrado tanto en este 306! ¡Suscríbete al canal! Bueno, contamos con suspensión neumática Castor de 8, llantas Kicksilver con, bueno, un talón bajo. Bueno, se le ha realizado pintura íntegra con nuestros amigos Norberto Taller Integral. Le hicimos en nuestro taller un vidrio líquido, lo polarizamos y bueno, la idea es bajarlo un poquito más de lo que está. Vamos a ver si cortamos chasis o modificamos para sacarle unos centímetros más. ¡Gracias! 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 Gastón, agradecerte por traernos tu hermoso 306 y junto a tu hermosa familia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Pro10 y a Garage TV por la invitación, bueno, y a mis amigos Norberto Garage y mis amigos que me ayudaron a armar este lindo auto. Qué bien, todos ellos siempre es muy importante el apoyo en todo esto, tanto de la familia como de los amigos. Así que de esta manera cerramos y pasó Gastón con su hermosa familia. ¡Gracias! 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 Gracias.